Les damos la cordial bienvenida y los saludamos desde la representación de Loíza en México. La plática del día de hoy la impartirá el médico veterinario zootecnista Jorge Lemus y Sánchez, quien en 1971 egresó de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo además el título de especialista en producción animal en aves y el diplomado en epidemiología veterinaria aplicada. De 1972 a 1974 se desempeñó como coordinador de la campaña contra la encefalitis equina venezolana en el estado de Tabasco. De 1974 a 1979 fue jefe del Laboratorio Regional de Diagnóstico de la Dirección de Salud Animal en Balacán, Tabasco. De 1979 a 1988 fue jefe del Programa de Salud Animal por la Zagarpa en el estado de Puebla. De 1988 a la fecha se ha desempeñado como coordinador regional de la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aptosa y otras enfermedades exóticas de los animales, CPEA, adscrita a la Dirección General de Salud Animal del CENACICA. Ha participado en la erradicación de enfermedades exóticas como la encefalitis equina venezolana, el gusano barrenador del ganado, enfermedad hemorrágica viral de los conejos, influencia aviar altamente patógena, enfermedad de neocasle, velogénico y fiebre porcina clásica. Se desempeñó como consultor de la FAO en el área de influencia aviar. Participó en la elaboración del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de influencia en el ejercicio Escudo-Centinela, simulacro nacional para la evaluación de la respuesta ante una pandemia de influencia en 2006. Durante la influencia H1N1 Pandémica 2009-2010, participó como investigador para deslindar el contagio directo de los porcinos al humano. Le damos la palabra al médico veterinario Jorge Luz Lemus y Sánchez. Gracias. Es un honor poderme dirigir a ustedes para tocar el tema que en este caso es de gran relevancia para la producción, sobre todo la producción avícola comercial, sin dejar a un lado lo que es la producción del traspatio, del cual dependen muchas personas, también, y no así, sin dejar a un lado todo lo que corresponde a otras especies aviares que están en cautiverio o bien son en un momento dado necesario que las estemos monitoreando como son las aves silvestres de vida libre. También existe un grupo de aves que normalmente existen alrededor de las zonas principalmente de las granjas que son las aves locales que forman un puente entre las zonas de arribo de a veces aves migratorias con respecto a las granjas y esto es algo de lo cual también hablaremos durante la presentación. Iniciaremos, desde luego, con señalar que lo básico para nosotros es hablar de la influenza aviar de alta patogenicidad. Sin embargo, debemos de considerar la necesidad de hablar de qué es la influenza aviar. Desde luego es una enfermedad viral que varía desde una forma leve o asintomática hasta una infección grave y fatal causando la muerte de las aves. ¿A quién les afecta? Bueno, pues principalmente para nuestro caso al hablar de influenza aviar estamos hablando que afecta a pollos, a las gallinas, afecta a pavos, a patos, a gallinas de guinea, en fin, a muchas especies de las cuales en algunos casos las tenemos desde el punto de vista comercial como en otros casos estamos vinculados con ellas en casos de la cacería o en algunos otros aspectos en los cuales tenemos la situación de que hay la necesidad de saber acerca de ella un poco más. En cuanto a lo que necesitamos conocer de esta enfermedad, pues es quién la produce. Porque muchas veces estamos siempre pensando en cuáles son los signos o los síntomas de una determinada enfermedad y se nos olvida cuál es el agente contra el cual tenemos que combatirlo. Y lo debemos de combatir porque esto es una guerra. Tenemos que salvaguardar la riqueza que se tiene en la producción avícola. Y es por eso que necesitamos identificar perfectamente al enemigo para poder entonces tener las armas para poderlo combatir. Desde luego este es un virus del grupo A que pertenece a la familia Orto-Mixisoviribidae. Afecta a los humanos, caballos, cerdos, ballenas, focas, en fin, una serie de animales, pero sobre todo vemos aquí al centro, por ejemplo, a los patos, en los cuales persiste por grandes periodos de tiempo de forma asintomática sin causarles ningún problema y que son pues muy probablemente los grandes difusores de la enfermedad en sus migraciones. Existen otros virus también de la familia A de influenza, pero que están clasificados dentro del grupo B y C, pero estos solamente afectan a los humanos. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en el tipo A. Su morfología es muy importante. Aquí nosotros podemos observar que tiene unas proyecciones en su cápside y esta cápside que tienen son glicoproteínas que hay unas con capacidad hemoaglutinante, es decir, que tienen la capacidad de fijarse y aglutinar glóbulos rojos y fijarse, por tanto, a las células de esta manera que son las que van a infectar y que van de la H1 a la H16 hasta ahora conocidas y otras espículas o prolongaciones también ubicadas ahí mismo que a estas se les llama N o neuroaminidazas y va desde la N1 a la N9. De tal manera que si nosotros vemos esto, podríamos tener una gran cantidad de subtipos porque pueden ir desde el H1, N1, H1, N2, o H2, N1, H2, N3, en fin, todas las posibles combinaciones que hay entre el H y el N y nos darían, por lo tanto, hasta un H16, N9, que sería, por decirlo así, una posibilidad en el extremo de estos 144 subtipos. Esto, ¿qué quiere decir o qué es lo que nos indica? Que nosotros podemos, con esto, clasificar a los virus del tipo A y señalar cuál es su nombre o su característica y así podemos tener, por ejemplo, un H5N1. Pero, ¿qué es este H5N1? Esto es como si fuera la placa o la identificación del virus. Este solamente nos está indicando que esa es su característica o su nombre con el cual nosotros lo podemos determinar mediante pruebas de laboratorio con las cuales, pues, logramos identificar a la hemoglobinina y la neuraminidasa que conforman a ese virus al cual estamos estudiando, ya sea porque es el hallazgo o porque es el causante de una enfermedad. Y dentro de estos virus se ha encontrado, y la literatura así nos los marca, la misma OIE, que es la Organización Mundial de la Salud, nos dice que los subtipos H5 y H7 son los que han estado relacionados con más brotes de alta patogenicidad y entonces, en este caso, se nos indica que debemos notificarlos. Cuando encontremos cualquier H5 o H7, se debe de hacer la notificación. Bueno, los hospederos de estos, desde luego, los hemos señalado para nosotros lo principal, las aves de granja, pero sabemos que en la naturaleza hay una gran cantidad de otras especies en las cuales se pueden albergar y por lo tanto, muchas de estas que tienen sus periodos de migración o de convivencia en determinado momento en las zonas en donde hay cuerpos de agua, principalmente, que es a donde llegan a hacer su descanso, pues, inmediatamente contaminan esas zonas. Entonces, pues, esto es algo de lo que nosotros debemos de considerar. Bien, hay algo que nosotros necesitamos considerar y es el que el virus en las aves que están afectadas se considera que no persisten por largos periodos de tiempo. Sin embargo, bueno, las cantidades que excretan de virus, por ejemplo, los patos, pueden excretar una gran cantidad 10 a la 8.7 por vía fecal o la vía oral y si nos ponemos a pensar que estos estuvieron en una zona en la cual es una fuente de una laguna a donde llegan aves de la localidad y esas aves de la localidad van hacia las granjas para buscar también ahí su alimento porque han de alguna manera encontrado la posibilidad de entrar a las granjas y alimentarse de lo que se les da a nuestras aves que tenemos de tipo comercial, pues, entonces, podemos encontrar el porqué de todos esos casos que hemos tenido de la enfermedad. Si bien la eliminación de este virus es intermitente y se considera que puede ser entre 14 y 30 días, pues, también hemos encontrado y así lo marca la literatura que sobre todo en los patos, pues, la eliminación es mucho mayor que puede ser hasta de dos meses o más de tiempo. En las aves domésticas el promedio es normalmente de dos semanas, pero si nosotros tomamos en cuenta que el virus persiste en aquellas aves que no han sido afectadas porque van siendo afectadas por pequeños grupos, en ocasiones no es toda la parvada al mismo tiempo, pues, entonces, podemos considerar que ahí hay una circulación viral que está manteniéndose en forma constante en esa parvada o en determinado momento tenemos que hacer pruebas para poder determinar en qué momento una parvada ha entrado ya en contacto con el virus y por lo tanto pues vamos a tener la necesidad de hacer pruebas. Desde luego el virus se produce en las células del intestino delgado que es la vía podríamos decir natural de entrada la vía orofaringea y desde luego van a afectar principalmente el tracto respiratorio superior pero también va a provocar si se trata de un virus de alta patogenicidad como lo señalaremos un poco más adelante en su clasificación pues este podrá invadir a todo el organismo y causar hemorragias y lesiones en muchos órganos y sinología como más adelante lo vamos a ver. bien entonces tenemos ya ahorita un virus al cual le hemos señalado como virus de alta patogenicidad que se abrevia con las iniciales IAP bueno este causa los brotes a los cuales nos hemos tenido que enfrentar grandes brotes que han causado que en zonas a donde el virus ha llegado cause alta mortalidad pérdida de producción de huevo pérdida de producción de carne y la necesidad de tomar medidas contraepisóticas para detener a este agente que nos está causando el problema y por otro lado vemos al virus de baja patogenicidad este virus de baja patogenicidad lo asociamos a que se encuentran normalmente en las aves silvestres pero debe de haber una situación en la cual un virus de baja patogenicidad pueda causar en un momento dado una transformación para que se vuelva de alta patogenicidad y es ahí a donde se ha visto que en la replicación normal del virus este lo que está haciendo es de acuerdo a a su estructura tener un ARN que nos está indicando o que le indica a la gente como se debe de replicar ya dijimos que se fija a las células que va a infectar a través de la hemoglutinina y luego a través de la neuroaminidasa logra la penetración pero ya dentro de la célula se lleva a cabo una reproducción por así decirlo una producción de mayor número de virus y en ese momento este virus que tiene una proteína que es la M que es la que le da la estabilidad al al a la partícula viral trata de mantener este la estructura del virus sin embargo dado que tiene 8 partículas en su núcleo estas están conformadas por aminoácidos estas cadenas de aminoácidos tienen una estructura es decir ya tienen un patrón al cual se deben de alinear para poderse conformar nuevamente como un nuevo virus pero en la reproducción puede haber pequeños cambios en la estructura de los aminoácidos de las cadenas de aminoácidos y entonces los aminoácidos esenciales ubicarse de tal manera que puedan ocasionar una pequeña mutación es decir una mutación que cause solamente un cambio pero que pueda causar a la vez el que este se vuelva más agresivo o bien puede suceder que en una célula estén conviviendo dos tipos de virus y si en este están conviviendo dos tipos de virus digamos un H5N1 y un H3N2 por así decirlo que serían dos placas y que en ambos casos estamos hablando que ninguno de los dos fuera de alta patogenicidad fueran de baja patogenicidad pero en el momento de que se están replicando pueden tomar de uno y otro y entonces al conjuntarse vamos a tener ahí un cambio en la nueva en el nuevo virus que se de partícula viral que se está generando que va a conformar ahora a un virus que puede ser de alta patogenicidad pero entonces ahí que es lo que le da la patogenicidad al virus pues es su ARN que depende del núcleo y volviendo al ejemplo en el cual decíamos que esto es como las placas de un vehículo si el vehículo es manejado por una persona tranquila tendríamos un virus de baja patogenicidad pero si la persona que va conduciendo es decir el núcleo de este virus es algo que está alterado y volviendo al ejemplo de una gente que va manejando una gente que va drogada que va borracho o que va con el celular distrayéndose bueno en ese momento se vuelve de alta patogenicidad y entonces empieza a causar la muerte porque ya la estructura de ese virus es de ser altamente agresivo y ser dañino a las células que si un virus de baja patogenicidad a lo mejor entraba a una parvada pues si no tenía un cambio o una mutación puntual pequeña pues solamente bajo ese caso podría mostrar alguna alteración en la cual se notara la patogenicidad aumentada pero también pudiera darse el caso de que esa mutación aunque aparentemente es pequeña encuentre a una parvada altamente susceptible y nos pueda entonces causar un problema de tal manera que estamos ante la situación de que toda situación en la cual haya un cambio en la estructura del virus que es la mutación y que es una tendencia normal de los virus de la influenza a través de la historia se le conocen muchos brotes de influenza y estos se han dado precisamente por esas pequeñas mutaciones o por las grandes mutaciones cuando hay una recombinación y es a eso a lo que nos tenemos que enfrentar a estar estudiando al virus para poder determinar qué es lo que está sucediendo con él desde luego algo que también debemos de tomar en cuenta es dónde se encuentra el virus y el virus puede estar desde luego como un virus de baja patogenicidad que es mundial y que se mueve con las aves silvestres que prevalece en las aves acuáticas como ya lo dijimos sobre todo en las migratorias en las aves marinas que están cerca de las costas ¿verdad? pero también habrá que tomar en cuenta una característica que tienen las aves las aves tienen una necesidad de migrar y esas migraciones las realizan porque tienen que ir de climas adecuados para persistir de tal manera que cuando viene el invierno pues de las zonas más frías migrarán probablemente hacia el sur de norte a sur y luego cuando venga un cambio podrán regresar a los lugares en los cuales ellos acostumbran vivir pero también hay migraciones intercontinentales que también por eso debemos de estar teniendo cuidado porque si bien hay otros métodos por los cuales por el comercio por el movimiento de aves de personas en fin de productos se puede dar la migración o la contaminación de este llevando aves o llevando productos de de los mismos de un país a otro bueno pues se pueden dar también brotes así sin embargo pues aquí vemos por ejemplo en el caso de méxico las rutas migratorias en las cuales podemos observar que hay una por ejemplo ruta migratoria del atlántico que vemos que pasa por la península tenemos otra que viene por la zona de la costa otra por la zona central y otra por la zona del pacífico entonces bueno todas estas pasan por grandes cuerpos de agua que existen y aquí hay algo que quiero señalar este mapa fue precisamente puesto aquí o esta es la minilla por la cuestión de que aquí vemos por dónde vienen las rutas pero aquí también estamos observando una columna que nos indica qué tanta es la densidad que tenemos de granjas comerciales en cada una de estas zonas y entonces vemos que estas están dentro de las rutas migratorias y por eso es que hemos tenido brotes de influenza aviar de alta patogenicidad que seguramente nos llegaron a través de aves migratorias que en un momento dado hubo un cambio o ya lo traían desde que vinieron migrando ya traían el cambio que volvió al virus que excretaban como de alta patogenicidad y de ahí a través de las aves que son puente o porque alguien fue de cacería a cazar patos y luego regresó y se los comió y a lo mejor contaminó la zona donde él está y trabaja en una granja o está relacionado a una granja bueno pues hemos tenido esos brotes en los cuales nos hemos visto implicados entonces hay situaciones en las cuales nosotros tendremos que empezar a tener en mente que debemos de prever debemos de prever el evitar el que haya una contaminación cruzada desde estos cuerpos de agua hacia las áreas en las cuales nosotros tenemos este pues las migraciones de las aves en esta siguiente imagen les voy a poner como son las migraciones en el continente las cuales si ustedes ven los puntitos se van moviendo y van de acuerdo a los meses ahí los vamos viendo ya vamos en abril como van subiendo van hacia el norte pero ahora vamos en junio julio y ahora las aves migratorias van hacia el sur nuevamente para octubre ya están cruzando nuestro territorio noviembre diciembre los meses fríos esto se hace que se un bueno se tenga el un estrés en nuestras aves y a la vez la posibilidad de que haya un virus que estas aves en sus migraciones nos hayan traído hacia nuestro país o a cualquiera de los países del continente y que por lo tanto bueno son los causantes de estos brotes que nosotros hemos tenido si es que no tenemos las medidas que nos pueden ayudar a controlar este problema en investigaciones se señalan desde luego los virus del tipo A y el reservorio que desde luego son las aves silvestres pero que para ellos son avirulentos estos hospederos siempre hemos dicho que son pues únicamente las aves silvestres o las aves que están este en nuestras granjas porque bueno también es necesario reconocer que pues dado que en algunos lugares se utiliza la vacunación pues estas aves pudieran entrar un virus circular porque la vacuna no impide la circulación pero si evita que se manifiesten signos clínicos y si es un virus de baja patogenicidad no les pasaría nada a las aves pero si la circulación viral no va a parar y no va a parar porque tiene la manera de afectar a las aves porque el que una ave esté vacunada no quiere decir que el sitio o la célula que está ocupando ese antígeno que se produjo o esa célula ya no pudiera ser ocupada por otra célula o por otro virus perdón ya no no hay nada que sea excluyente una célula puede ser afectada por uno o más virus no es necesario que sea ocupacional en el caso de influenza desde luego que necesitamos conocer cómo se transmite y se transmite desde luego por movimiento de aves infectadas por equipo contaminado lo que nosotros le llamamos también fomites que es todo aquello que haya estado en contacto con las excretas mucosidad plumas o todo aquello en donde hubo un brote o una ave afectada y que por lo tanto pues va a infectar y puede infectar incluso el agua de bebida muchas gentes dicen no es un agua que está circulando está corriendo no es así también el agua de bebida queda infectada y tan es así que pues por eso señalamos que durante un periodo en el en los lugares en donde hay cuerpos de agua llegaron las aves silvestres bueno pues dejaron ahí sus excretas y por horas o por un tiempo así están las aves llegando de las aves puente o locales y estas pues lo pueden llevar hacia las granjas también está la transmisión aerógena y finalmente algo que debemos de considerar y que es esto el hombre el ser humano tiene la capacidad también de llevar la infección de una granja a otra ¿por qué? porque muchas veces entra si lo vemos aquí en la imagen vemos una persona con su ropa que puede ser incluso hasta ropa de calle y después de haber estado con sus aves puede ir a visitar a una persona que también tenga aves y él no sabe si él sacó de su granja la infección y se la llevó al compañero o del compañero fue a donde él obtuvo la infección y regresó con su ropa contaminada por este el virus que se adhirió por excretas o por este exudados y lo está llevando entonces a la otra granja entonces esto es muy importante señalarlo los signos de esta enfermedad son importantes lo primero que vamos a observar es la depresión y decaimiento las aves van a mostrar como pueden ver ustedes en esa primera imagen un ave echada pero a la vez va a estar triste y con disminución del consumo de alimento vamos a notar baja en la producción de huevo y desde luego algo que va a ser también un signo muy importante es que el huevo va a estar de diferente tamaño puede estar sin cascarón o en fáfara quiere decir sin nada de cascarón o cascarón blando deforme puede haber diarrea vamos a notar algo que es a veces lo podríamos considerar común con otras enfermedades pero no al grado como lo vemos en la influenza aviar de alta patogenicidad en el cual veremos edema e inflamación de la cabeza lo pueden ustedes observar aquí en el cual estamos nosotros observando en cresta y barbillas en los tarsos y este va a ser cianótica casi de color rojizo o púrpura y desde luego va a haber una descarga nasal abundante va a haber incoordinación incapacidad para levantarse y moverse de las aves va a haber hemorragias petequiales en muchos órganos y vamos a ver una mortalidad derivada hay ocasiones en las cuales la mortalidad es en unas cuantas horas pero normalmente entre 5 y 7 días estaremos viendo este el desarrollo de un brote en el cual están muriendo las aves pero pudiéramos encontrar también aves que sin haber mostrado ninguna sinología en pocas horas de la noche a la mañana las encontramos muertas y sin ninguna sinología aparente es decir fue prácticamente fulminante como fue afectada entonces vamos a ver edema subcutáneo en cabeza y cuello hemorragias en músculos y en la gracia del miocardio vamos a ver puntillo y subfusiones exudado en tráquea aquí lo podemos observar un exudado y además podemos observar una traqueitis hemorrágica hay también hemorragias equimóticas en el proventrículo que hace que prácticamente podamos separar la capa que es la que le da al proventrículo su característica de ser la capa dura para poder triturar el alimento y entonces lo podemos separar perfectamente porque está dañado el órgano y podemos ver cómo están allí todas las hemorragias y equimosis en el proventrículo también podemos verlo en los tarsos todas estas petequias que vemos aquí en tarsos y incluso ya subfusiones porque ya se han unido y están totalmente afectadas o bien en el mesenterio y intestino delgado donde vamos a ver como se señaló este también es un órgano de los que son blanco aparte de los respiratorios pues también lo es todo el aparato digestivo y los órganos principales como también señalamos el corazón para esto pues lo único que podríamos nosotros considerar es que tenemos una herramienta y esto lo señalamos así su nombre es herramienta pero a la vez de decir que es una herramienta estamos diciendo que esto está muy relacionado con el sentido común ¿por qué? porque todo lo que vamos a hacer si nos ponemos a pensarlo si queremos proteger a nuestra parvada estas medidas son nuestras barreras para evitar que hacia nuestras granjas o pequeñas zonas de producción gallineros que pudiera tener una persona le van a ayudar para que no ingrese la enfermedad para lo cual pues lo que tenemos que tener es mucho cuidado de cuando tenemos una granja infectada pues no tener relación con ella ponerla en cuarentena para que no se tenga el contacto con las granjas que están siendo o que se encuentran cerca de la zona o en otras zonas pero que están libres ya que como hemos visto y platicado pues nosotros mismos podemos ser los que llevemos la enfermedad equipos que estén contaminados aves que se muevan de una granja a otra o que se comercialicen y vayan a dar a mercados a donde concurre gente que después tiene aves en su casa o traspatio y de allí pueda ser llevado hacia las granjas también todo el equipo puede ser vehículos que transportan a los animales o que han trabajado dentro de las granjas a lo mejor para hacer la limpieza el mover la pollinaza o gallinaza que son las excretas de las de las aves y que también debemos de tomarlas muy en cuenta para poder este tener el control y en esta siguiente lámina quiero nada más hacer mención de los casos que OIE tiene detectados por diferentes tipos de virus para los diferentes países y aquí los vemos por colores por ejemplo un H5N6 en donde estuvo en Hong Kong y de ahí si nos ponemos a ver hasta acá abajo volvemos a ver otro H5N6 en China en la República Popular y si nos vemos esto fue en enero del 16 y esto fue hasta el 28 de diciembre del 16 y mientras tanto bueno pues mientras tanto estuvo presente también en noviembre en Corea y en Japón pero así lo podemos ver de otras el H5N1 al cual se le tiene gran temor de que pueda causar una pandemia si bien ya han pasado varios años y ha afectado a los humanos algunos casos se ve que son muy especiales esos casos en los que la convivencia ha sido muy estrecha entre aves y las personas pero sin embargo este virus que es de los que ha mostrado su gran capacidad de causar la enfermedad en las parvadas y a la vez poder afectar al hombre aunque no ha no se ha podido dar la transmisión humano-humano pero si ocasionalmente se ha dado la de ave enferma por H5N1 y el humano claro está en vida verdad este esto es algo muy importante gentes que han trabajado con las aves directamente o que duermen con ellas prácticamente en los mercados esos son los que han sido afectados y luego tenemos por ejemplo H7N3 que en marzo del 2016 llegó a México y causó una gran mortalidad y afectación en granjas en zonas avícolas principalmente de la zona del Bajío es decir una zona central de México y que hubo la necesidad de sacrificar una gran cantidad de aves que estaban afectadas para evitar que el virus se difundiera hacia otras partes y luego tenemos por ejemplo un H5N8 y este estuvo en Corea en el mes de marzo y lo vemos después en Hungría acá abajo en el mes de abril y lo vemos también en Polonia y en Alemania en noviembre de 2016 y ahí pasó a Austria a Croacia a Suiza bueno vemos todos estos son países que son colindantes quiere decir que el virus fue pasando de uno a otro por comercio y continuidad entre ellos que no ponían todas las barreras o no se dieron cuenta de en un momento oportuno de que estaba presente la enfermedad y es por eso que también debemos de estar monitoreando constantemente nuestras parvadas o cada determinado tiempo bajo un programa para que podamos nosotros saber cómo estamos en cuanto a la situación que tienen nuestras parvadas porque de no hacerlo así si no estamos nosotros tomando en cuenta la situación que tienen nuestras parvadas pues vamos nosotros a permitir que un virus se localice en ellas a lo mejor esté mutando sea de baja patogenicidad pero bajo cierta circunstancia pudiera llegar a ser de alta patogenicidad es decir en esos cambios que se van dando durante su replicación y en esa replicación puede haber mutaciones puntuales o menores o puede haber una recombinación con otro virus y en ese caso pues sería una mutación mayor o más alta entonces debemos de tener mucho cuidado tenemos también la situación actual es decir qué es lo que ha pasado con granjas y aquí podemos ver la situación en la cual pues se han ido presentando las diferentes subtipos del virus en el cual en algunos únicamente se ha llegado a señalar que es un H5 otros lo han podido determinar con más detalle indicándonos que se trata de un H5N1 y el número de este casos que se han dado y bueno a qué tanto afectaron y si siguió y la qué cantidad de aves fueron las afectadas y finalmente bueno pues este si el evento hubo necesidad de además de que fueron estas las aves que fueron destruidas también qué cantidad de ellas se tienen en el último reporte porque aquí fueron varios reportes y en el último bueno pues este es el número de aves que fueron sacrificadas y luego tenemos un H5N2 que afectó a países causándoles alta mortalidad entre ellos bueno Estados Unidos estuvo implicado con un brote de este virus y que pues hubo la necesidad de sacrificar una gran cantidad de aves pero que este en el último evento o en la última granja afectada pues fueron casi 400 mil aves las que se tuvieron que sacrificar y seguimos aquí viendo una gran cantidad un H5N5 un H5N6 un H5N8 un H7N9 de tal manera que estamos viendo que todos estos son H5s o H7s si nos ponemos a ver lo que nos marca la OIE que nosotros debemos de notificar todos aquellos casos de aislamiento viral de H5 y H7 pues esto tiene una realidad estamos aquí ante lo que ha pasado si bien en la este anterior nosotros podíamos observar algunos otros subtipos que también se vieron este que causaron problemas y este pues todos ellos están relacionados con ser un H5 o H7 veanlos H5 H7 H5 H5 y volvemos a lo mismo es los virus que normalmente están afectando a las aves estos son en naves comerciales los que se pudieron detectar y ustedes verán una gran actividad del H5N1 por acá los virus H5N8 en la zona europea aquí virus H5N8 y H5N2 en la zona de Estados Unidos esta fue la zona de Wisconsin en fin este en el Asia en el África este en fin estamos ante una situación en la cual este por la migración tenemos el riesgo y es por eso que una de las situaciones que nunca debemos de obligar de olvidar perdón que es obligatorio tener este en nuestra mente es que todo foco que tengamos nosotros de un virus que sea de este tipo lo debemos de tratar de eliminar las medidas tradicionales son aquellas que nos van a permitir realmente salir adelante aquí podemos ver las H5N8 también tanto en aves silvestres como comerciales podemos ver H5N2 donde estuvo presente podemos ver H5N6 también ahí en los puntitos rojos estamos viéndolo ubicado en la zona este asiática aquí en la India y gran parte de también de la zona este asiática H5N1 pero aquí volviendo un poco y siendo lo que nosotros estamos trabajando es el mencionar la situación actual en México México se encuentra libre del H5N2 este virus llegó a finales de 1994 en diciembre y en enero se detectaron H5N2 de alta patogenicidad de inmediato se tomaron las medidas de implementar las cuarentenas el sacrificio de las aves que estuvieran afectadas el diagnóstico en todas las zonas que estuvieran bajo riesgo en nuestro país y finalmente una vez habiéndose hecho un diagnóstico desde que detectamos el H5N2 y que todavía no era patógeno pero que ya los avicultores nos habían dicho estamos encontrando algo raro en nuestras parvadas empezamos a analizarlo y eso fue un poco antes de diciembre de 1994 y empezamos a detectar que había efectivamente ya un virus H5N2 pero no era el de alta patogenicidad causaba pequeños problemas en la producción pero no se había manifestado como un virus de alta patogenicidad sin embargo en diciembre y enero de 1994 95 viene el brote y tenemos que sacrificar gran cantidad de aves y tenemos que implementar un programa de vacunación pero que fue la vacunación fue la que acabó realmente con este virus consideramos que no fue la que acabó con el virus fue la que nos ayudó para controlar para que las parvadas cuando por alguna razón llegara un virus H5N2 a ellas pues estas tuvieran anticuerpos pero este virus se obtuvo de un virus que no era patógeno era un virus de un pato que se había afortunadamente estudiado y que se había visto que no era patógeno no era de alta patogenicidad sin embargo teníamos el virus y al ver que coincidía en su estructura de ser un H5N2 bueno no tenía la estructura del de alta patogenicidad pero si tenía la hemaglutinina y neumoraminidasa correspondientes con lo cual se fabricó una vacuna y se empezaron a vacunar a las aves desde luego no todo el país está vacunado tenemos zonas en las cuales están libres de esta de este virus y que no han sido afectados desde entonces tenemos una pequeña cantidad son alrededor ahora de 15 estados los cuales vacunan con el H5N2 pero ya no ha habido nuevamente casos en junio de 1995 podemos señalar que eliminamos al virus de alta patogenicidad y esto lo logramos por haber eliminado a las aves que estaban mostrando la sinología de tal manera que ahora solo se ha detectado un virus H5N2 pero siempre que lo aislamos es un virus de baja patogenicidad y que hacemos con él este virus no permitimos que se vaya a los mercados de aves vivas o que se vaya a algún lugar en el cual pudiera ponerse en contacto con aves pongamos no vacunadas y que pudiera este en esas parvadas no estar manifestando la enfermedad porque está vacunadas pero si pudiera estar circulando el virus H5N2 de tal manera que la única manera de hacer una diferenciación es mediante los estudios en los cuales nosotros le estamos cada 45 días o cada parvada de las que están vacunadas estamos haciendo un estudio para determinar si hay o no circulación del virus en aves que son centinelas tenemos aves no vacunadas incluidas y que esto nos da una gran capacidad para que en el caso de que éstas se vuelvan positivas sepamos que ha entrado un virus H5N2 y si no las está matando o no les está causando la enfermedad como éstas están anilladas y nos sirven para poderlas identificar y ser las que estemos muestreando pues podemos saber si una parvada se volvió positiva y en ese caso si se volvió positiva bueno esa parvada ya no irá a mercado de aves vivas irá a rastro para sacrificio puesto que no se trata de un virus que cause o que tenga riesgo de causar una enfermedad en cuanto a la H7N3 también a base de las herramientas contraepisóticas que están establecidas y que vamos a señalar como es que las aplicamos y debemos de aplicar en todos los casos que haya un virus de alta patogenicidad pues se logró la erradicación también de esta enfermedad prácticamente tenemos más de seis meses sin tener un aislamiento de H7N3 no podemos cantar todavía victoria ¿por qué? porque bueno tenemos un programa que se hizo de vacunación principalmente en las zonas en la cual afectó que nuevamente fue la zona del Bajío pero en algunos estados se decidió vacunar también a las reproductoras porque las reproductoras finalmente son las aves de alto valor y que son las que nos van a permitir la repoblación de nuestras granjas con aves comerciales tanto ya sea de aves de postura o bien de pollo de engorda así es que se hizo una solicitud un análisis del riesgo que pudieran tener esas parvadas y en algunas zonas se aceptó que se vacunaran y se mantienen desde luego esas parvadas con una cuarentena condicionada a que al momento de que esas aves tengan que salir porque ya terminaron su vida productiva su salida sea a sacrificio en un rastro de preferencia TIF y de esta manera lo que nosotros hacemos es que si por algo por la vacuna no manifiestan la acción de un virus de alta patogenicidad aunque tenemos también allí aves sentinelas que nos podrían demostrar que ya está infectada la parvada y manifestar incluso la alta mortalidad puesto que estamos en contra del virus de alta patogenicidad hasta la fecha no hemos tenido en más de seis meses ya un aislamiento de H7N3 esto no quiere decir que nosotros ya consideramos que la tenemos controlada pero si nos permite ir dejando de vacunar en algunas zonas ya nuevas parvadas que ingresan a repoblar granjas que habían sido anteriormente vacunadas y que han sufrido desde luego todos los tratamientos necesarios para evitar que pudiera haber quedado un virus ahí es decir una muy buena limpieza desinfección todas las medidas necesarias que las vamos a detallar en un momento para que tengamos en conciencia qué es lo que debemos de hacer y bueno esto se ha aplicado verdad las vacunas autorizadas previa constatación oficial y en todos los casos se respetan la dosis y administración recomendadas por el laboratorio productor ¿por qué señalo esto? cuando alguna gente ve que ya no hay la enfermedad hay veces que dice esto nos está costando porque desde luego tiene un costo el vacunar tanto por el precio del biológico por su conservación por el equipo de vacunadores que debe de hacerlo y de todas las pruebas que se tienen que estar constantemente haciendo que en el caso bueno de México tenemos un programa oficial que es el encargado de estar haciendo esta revisión de las parvadas y que bueno gracias a eso podemos nosotros disminuir un poco los costos pero esto hace que algunos productores pudieran pensar bueno y si le doy en lugar de una dosis completa un tres cuartos de dosis o media dosis o un cuarto de dosis pues de todas maneras me va a proteger esto es un grave error por eso es que decimos aquí esto se constata se autoriza y se constata que se estén aplicando las cantidades adecuadas hay programas de vacunación se han analizado cuáles programas son los más adecuados para que se mantenga una protección dentro de la parvada y desde luego la idea es a corto plazo el poder erradicar esta enfermedad el H7N3 para que ya dejemos vacunar a estas aves que en su mayor parte son aves de larga vida las que están vacunadas hay también algo en pollo de engorda pero la mayor parte es las aves de larga vida las cuales como les digo no hemos tenido últimamente ningún aislamiento y hay algunas que se encuentran fuera de la zona del bajío donde fue el brote y estas que se vacunaron preventivamente hasta la fecha todas las parvadas y las que les han tenido que suplir es decir en las repoblaciones que se han tenido que ir realizando pues se mantienen negativas con las pruebas en las cuales nosotros estamos constantemente checando a las parvadas que aunque son vacunadas por eso les digo tenemos los sentinelas y bien estas aves que se comprueba que no tienen circulación viral pues se van cuando termina su vida productiva o el dueño decide cambiar parvada se van al sacrificio en rastro para consumo no hay ningún problema el personal oficial siempre está verificando la manipulación y aplicación tanto de las vacunas como de los calendarios que utiliza cada una de las empresas hay algo que aquí nosotros debemos de considerar y que son las barreras de defensa que tenemos que tener siempre en cuenta porque son las que nos protegen entonces tenemos una primera barrera de defensa que sería la inspección que tenemos en puertos aeropuertos y fronteras para que no vaya a llegar esta situación de que se nos presente la entrada de productos de países o mercancías que vengan de países en los cuales se ha determinado que no es posible que permitamos la llegada de productos mediante un análisis de riesgo entonces bueno hacemos el análisis de riesgo y decimos de qué países si podemos recibir productos y estos deberán entrar debidamente documentados y con los permisos adecuados luego tenemos una segunda barrera de defensa que es el sistema que tenemos nosotros que es el de vigilancia epidemiológica y el diagnóstico esa es nuestra segunda barrera de defensa para lo cual tenemos tanto médicos oficiales como organismos auxiliares y los mismos productores que se encargan de estar haciéndonos la notificación de casos sospechosos que sería la vigilancia pasiva y la activa en la cual nosotros vamos y hacemos muestreos directamente en las granjas en aves migratorias en traspatios en mercados de aves vivas en rastros y mediante esto nosotros podemos hacer el diagnóstico en laboratorios aprobados y oficiales en los cuales nosotros estamos haciendo de esta manera una vigilancia real en la cual podemos saber cómo está nuestra avicultura qué tan sana está donde podemos considerar que ya le vamos ganando la batalla a este virus pero también debemos de tener siempre una tercera barrera de defensa y la tercera barrera de defensa es cómo estamos preparados para actuar inmediatamente y eso es en corto tiempo probablemente de 72 horas pudiamos decir ya es mucho a lo mejor en cuanto empezamos a ver la mortalidad en una granja rápidamente se llevan las muestras a un laboratorio se hacen las pruebas y en uno en el mismo día tal vez o uno o dos días después ya tenemos un diagnóstico caracterizando al virus que está causándole mortalidad a esas aves pudiera ser también que encontremos que no se trata de influenza sino que es otra enfermedad también tenemos otra enfermedad que tenemos bajo campaña que es neocásile veologénico pero también pudieran ser muchas otras enfermedades respiratorias o que causen diarreas o una alta mortalidad por ejemplo simplemente un golpe de calor como a veces se dice en ocasiones puede causar la muerte de un gran número de aves en una granja pero eso no quiere decir que vamos a quedarnos tranquilos pensando en lo que la experiencia nos ha dado el ojo clínico que algunas personas creen tener sino que esto inmediatamente debe de ser tomadas las muestras y llevadas al laboratorio para poder tener así una certificación por así decirlo oficial de que lo que ahí tenemos es un virus de influenza aviar un diagnóstico oficial plenamente constatado con las técnicas que nos ha indicado el manual de la OIE y llevadas a cabo con todos los controles y con todas las pruebas que se realizan interlaboratoriales e internacionales para que siempre estemos contando con los mejores diagnósticos que estén a nuestra disposición y siempre apegados a la normatividad para que ésta sea transparente sea oportuna y que nos dé la veracidad para actuar y logremos llegar a buen término entonces tenemos en la primera barrera que dijimos la prevención que es evitar que entre el virus por las vías que normalmente deberían entrar es decir las puertas de acceso normales aquí desde luego en la prevención pues es la vigilancia también de los cuerpos de agua y de las migraciones que tienen las aves ahí estaría también parte de nuestra prevención tener bien ubicados donde están para que hagamos lo que corresponde a la segunda barrera de defensa la detección oportuna nuestro monitoreo nuestro nuestra vigilancia de signología tener gente en campo a la cual hemos capacitado o hemos sensibilizado para que en cuanto vean algo que sea llamativo de inmediatamente nos notifiquen y nosotros podamos hacer el diagnóstico y determinar si se trata o no de una enfermedad que nos pueda afectar en este caso a la avicultura y la tercera que es nuestra respuesta inmediata a la emergencia para esto lógicamente por lo que estamos haciendo es preparándonos para un brote ¿cómo debemos de estar preparados? pues teniendo desde luego personal calificado y este personal calificado lo vamos a integrar en lo que nosotros denominamos grupos de emergencia que a lo mejor no todo el tiempo están trabajando con nosotros o que están trabajando en diversas áreas pero que están preparados para que en el momento en que nosotros los llamemos inmediatamente como si se tratara de un incendio son como bomberos voluntarios los llamamos e inmediatamente cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer cómo de quién depende a quién debe de responder en cuanto a su actividad para que todo esté debidamente coordinado y con una guía adecuada para esto pues tenemos planes de emergencia específicos que nos dan la posibilidad de que hagamos todo de una manera muy muy este activa de tal manera que no tengamos que estar pensando hago esto primero o esto después no el plan ya nos está señalando paso a paso que es lo que debemos de hacer desde luego tenemos que ver después de ver todo lo que no es nuestro plan de emergencia la detección del posible brote donde está ubicarlo perfectamente saber cómo se inició pero bueno estos son trabajos que se van haciendo paralelamente no necesariamente se hacen al mismo momento sino que al momento de estarse llevando a cabo nosotros podemos este ir trabajando en forma en la cual nosotros podamos estar este llevando a cabo una este análisis de cómo está el brote si únicamente la granja que o el lugar un traspatio en el cual encontramos el problema o bien este ya viene de otra granja y entonces vamos haciendo el seguimiento para buscar cuál sería el el foco inicial porque a lo mejor con el que estamos trabajando o el que estamos detectando es el el foco índice únicamente es el que nos está indicado que ahí está presente la enfermedad pero no necesariamente es el foco primario este podría ser un foco secundario que deriva del lugar a donde hizo su aparición por primera vez esta enfermedad por lo tanto tendremos que hacer la confirmación del diagnóstico saber cuál es el virus que nos está afectando debemos desde luego algo muy importante es tener toda la voluntad del gobierno para que se garantice la evaluación y entrenamiento tanto de los médicos veterinarios el fortalecimiento de los laboratorios de diagnóstico tener un marco legal que sea acorde con esos planes de emergencia que hemos señalado que tenemos y desde luego crear los fondos de contingencia que permitan que los servicios veterinarios puedan actuar de inmediato y puedan llegar a hacer las labores que en un momento pudiera ser desde la cuarentena la detención de la salida de productos de una granja y en su caso pues el sacrificio de las aves que están en esa granja desde luego los requisitos mínimos para la vigilancia se han tomado de los lineamientos que marca la vigilancia de la influenza aviar de alta patogenicidad que marca la FAO y estos son aplicables para todos los países e incluso para aquellos compartimentos un compartimento es un lugar que podemos decir que se puede considerar como aislado de todo lo que se encuentra a su alrededor que guarda características únicas de ser libre un compartimento libre de una enfermedad cuando aún en algunas zonas que pueden estar relativamente cercanas pudiera haber un brote pero el compartimento está perfectamente equipado para evitar que entre el agente infeccioso y sin embargo esto no quiere decir que no se esté checando constantemente si tomamos en cuenta que la influenza aviar de alta patogenicidad es una enfermedad que debe de ser reportada pues nosotros como servicios veterinarios oficiales siempre debemos de tener una forma en la cual logremos sistemáticamente hacer la detección o la investigación de los casos de una enfermedad para determinar si se trata o no de este tipo de virus de influenza aviar o de otra que es notificable esto todo de acuerdo a la normativa de la OIE y es por eso que aquí señalamos también que podemos nosotros también no solo lo que nos marca la OIE sino también en tratados internacionales o tratados en los cuales se participa como el tratado de libre comercio de América del Norte que aquí vemos un ejemplo en el cual la sanidad animal forma parte muy importante para poder llevar a cabo el comercio entre nuestros países y que hasta la fecha ha dado un gran resultado y hay mucha cooperación para que los países notifiquen y con gran transparencia también actuemos de tal manera que podamos permitir el flujo de mercancías que no estén implicadas en un problema que a lo mejor está circunscrito en un país y no tachemos inmediatamente todo el país como afectado debemos por lo tanto hacer un análisis de riesgo y verificar y estar seguros de qué es lo que hace el país con el cual nosotros estamos haciendo la participación en cuanto a ser transparentes a notificar oportunamente y desde luego el tener un diagnóstico con gran capacidad técnica para que no haya dudas de que estamos informando lo que está sucediendo en cada país y desde luego el país o la región deben de tener todo un registro ordenado de datos para que puedan ser analizados y se lleve a cabo una vigilancia para que estemos en la posición de tener todos los datos para poder actuar la red de vigilancia y diagnóstico debe de incluir al sector de salud pública y por qué porque ya lo vimos con lo que sucedió con el virus H5N1 o el virus H1N1 que es un virus que también causó problemas en México no fue la pandemia como se pensó tan grave pero sin embargo bueno tuvo sus tintes relacionados a lo que pudiera haber sido una pandemia y son virus que pueden involucrar son sonóticos y pudieran involucrar al hombre afortunadamente este al momento salvo lo que ha estado ocurriendo en Asia y algunos pequeños podríamos decirle accidentes que se han tenido con algunos otros virus pues que han afectado vías respiratorias pero que la gente se recupera bueno ha pasado el virus hacia los humanos y la otra es que cada cuando debemos de hacer la vigilancia desde luego aquí se dice que una frecuencia mínima de cada 6 meses o menos que es lo que sucede en México nosotros estamos aquí cada 45 días o cada 30 días o cada parvada en el caso de las parvadas de pollo de engordo para poder hacer el diagnóstico oportuno y así poder también determinar si esas parvadas pueden ser comercializadas o sus productos pueden ser comercializados sin ningún riesgo tanto para la avicultura como para la salud humana para esto se tiene un sistema de inteligencia para la recolección de toda la información que se tiene en el término de interés sanitario y de esta manera podamos iniciar acciones de prevención o de control y en su caso si estamos detectando un virus de alta patogenicidad o un virus que sea grave en cuanto a el modo en que se está difundiendo o propagando o afectando parvadas entonces la erradicación de la enfermedad para eso tenemos dos formas de hacerlo una vigilancia activa que es la búsqueda intencionada de una enfermedad en una población que sabemos que es susceptible y que esta es tanto en traspatio en granjas comerciales en rastros en TIF en mercados de aves en centros de acopio ahí estamos en forma intencionada haciendo muestreos y tenemos un tamaño de muestra mínimo esto quiere decir mínimo que debemos de cumplir a lo largo de un año y que se tiene programado para varias enfermedades el tamaño de muestra mínimo para que podamos tener una vigilancia entre ellos está desde luego la influenza aviar y tenemos por lo tanto un tamaño que estamos haciendo de muestreo además del muestreo oficial que se hace de las granjas también como parte de la vigilancia activa que es hecho por personal oficial en coordinación con los productores para ver cómo están sus aves y que ellos puedan comercializar sus productos y luego está la otra muy muy importante que es la vigilancia pasiva que es la notificación de todo caso sospechoso de una enfermedad a los servicios veterinarios oficiales esto si nosotros vemos que están muriendo aves que de momento vemos que en algún parque están cayendo aves silvestres y están cayendo muertas es inmediato que las personas notifiquen para que los servicios veterinarios acudan y hagan un diagnóstico o si en una granja empieza a haber una mortalidad elevada o hay sinología que es compatible con la enfermedad en ese momento pues inmediatamente se hace la notificación se toman las muestras se hacen las necropsias necesarias y con esas muestras se va al laboratorio y tenemos laboratorios de alta seguridad de tal manera que podemos llegar a manipular los virus y determinar sus características podemos secuenciarlos podemos ver sus características filogenéticas podemos hacer estudios para ver con cuáles virus son compatibles de qué países en dónde está actuando o dónde ha actuado ese virus en fin todo esto nos permite caracterizar el virus de tal manera que podamos actuar lo más pronto posible para tener un diagnóstico exitoso de erraditación de esta enfermedad es necesario que se cuente con dos elementos fundamentales primero la vigilancia epidemiológica pero esta tiene que haber sensibilizado a los productores y médicos veterinarios de práctica libre o que se encuentran trabajando en una farmacia veterinaria o son regionales y aunque vean varias especies cuando vean algo que afecta a las aves y que sea sospechoso de influenza aviar inmediatamente nos lo notifiquen y desde luego contar con una infraestructura para diagnosticar rápidamente a la gente causal en México contamos con gran cantidad de laboratorios tanto aprobados como oficiales perfectamente distribuidos a lo largo y ancho de todo el país y que son a los cuales se están enviando las muestras y que de acuerdo a los resultados y al análisis que se haga de inmediato de un brote o de un diagnóstico se tendrán que tomar las medidas contraepisóticas correspondientes para lograr la capacitación lo importante es conformar a estos grupos que he denominado y que en la ley de sanidad la ley federal de sanidad animal se encuentra especificado que existan que son los grupos estatales de emergencia es decir que forman parte del TINESA dispositivo nacional de emergencia en salud animal y que son los grupos estatales de salud animal para conformarlos nosotros damos cursos de conocimiento de diversas enfermedades que son exóticas para nuestro país y sus diferenciales con las enfermedades que son exóticas en el país es decir hacemos la comparación para que no haya la creencia de que cualquier enfermedad puede ser la que estamos acostumbrados a ver y no que pudiera ser una enfermedad exótica entonces les damos a conocer en las universidades principalmente a los médicos que están por egresar que van a ser ya los médicos pasantes y que se van a incorporar a la actividad en campo para que ellos sean médicos notificadores en primer lugar pero en segundo lugar algunos de ellos los podemos llevar a otro curso al cual denominamos autosimuno que es un curso en el cual nosotros especificamos también en forma general cuáles son las enfermedades exóticas pero en este hacemos un simulacro en el cual ellos participan y tienen que encontrar de ser posible cuál es el foco índice cuál fue el foco inicial cómo se distribuyó la enfermedad quiénes participaron en la difusión cómo se puede contener el brote qué cantidad de animales tendrían que ser cuarentenados si hay la posibilidad de vacunación para su control bueno que se aplique la vacunación y si no bueno a lo mejor el sacrificio la cuarentena el control de movilización este y varias actividades que vamos a señalar en adelante y que ellos lo harían de esta manera luego pasaríamos a de este grupo volveríamos a seleccionar aquellos que consideremos que estén más capacitados o adecuados para formar parte de este grupo de emergencia y que en el momento en que nosotros los llamemos dejemos lo que dejen lo que están haciendo y nosotros también dejemos otras cosas con tal de conformar el grupo de emergencia y aplicarnos a contener a esta enfermedad que está siendo exótica en ese caso aquí les damos todas las características de la enfermedad y los pasos a seguir para llevar a cabo todas las medidas contraepisóticas para tratar primeramente de controlar y llegar de ser posible a la erradicación de la enfermedad entonces hay un autosim específico para influenza aviar de alta patogenicidad y desde luego este es al que llamaríamos nosotros el grupo estatal de emergencia en salud animal en el cual nosotros ya tenemos a todas estas personas identificadas perfectamente ubicadas y ellos les estamos constantemente retroalimentando para que se mantengan listos para trabajar con nosotros de ser necesarios otra situación que es importante es que el DINESA tiene la necesidad de ser un organismo que coadyuve a que se tenga una interacción entre los funcionarios gubernamentales los productores los consumidores y que todo esto lo logremos a través de una comunicación nacional e internacional por lo tanto el DINESA debe de dar información para que todos estos estén involucrados y conociendo lo que está sucediendo en el momento debe de ser transparente debe de generar confianza y certidumbre los productores conocen perfectamente la actividad del dispositivo nacional nacional de emergencia y saben que cuando este es activado de inmediato las acciones que se van a tomar son para llevar a cabo el control inmediato de la situación y que de ahí en adelante podremos llevar a cabo una acción que nos lleve al control y de ser posible la erradicación de la enfermedad tenemos que contar con un buen sistema de difusión para que estemos perfectamente informados ya sean los productores los técnicos sepan a quien deben de comunicar en cada región teléfonos de emergencia este debe de haber trípticos debe de haber pósters debe de haber documentos hasta muy sencillos casi caricaturas para que en ocasiones se entregan desde las escuelas para que ellos los lleven a sus papás y ahí estamos haciendo una difusión en la cual realmente queda sensibilizado el productor de la importancia que tiene la notificación la notificación es la base angular para poder llevar a cabo las acciones de manera oportuna si la notificación es tardía nosotros iremos siguiendo a la enfermedad pero si la notificación es oportuna nosotros podremos adelantarnos a la enfermedad para que podamos contenerla bloqueándola de tal manera que no se extienda entonces esto es básico la difusión es básica si nosotros tenemos la comunicación desde la atención de un reporte que puede ser por un médico o por un productor se le hace a un médico oficial este manda sus muestras al laboratorio oficial ahí se hace un diagnóstico si el diagnóstico fuera positivo a influenza de alta patogenicidad inmediatamente se notifica a nuestras autoridades al director de salud animal y él a su vez al director en jefe y a todo el gobierno para que se haga la comunicación a los mandos superiores y se tome entonces sí la decisión de aplicar lo que hemos preparado de comunicados tenerlos preparados para que en el caso de ser necesario inmediatamente se difunda el que existe una problemática y no se genere pánico sino se genere una preparación a la gente para que acepte de buena manera pues que es necesario actuar y a la vez cooperen ayuden notifiquen donde hay casos similares y el plan de emergencia que tenemos pues lo podamos llevar a cabo por lo tanto se comunica entonces sí al grupo que tenemos considerado como grupo staff es decir el grupo que va a manejar esta contingencia pero si el laboratorio oficial nos hubiera dado un diagnóstico negativo bueno si consideraremos la necesidad de tener debidamente documentado como se hizo la investigación todo un expediente para hacer el cierre del caso y entonces bueno esto nos dará también certidumbre de que estamos trabajando ante todo caso en el cual hay alguna signología que hizo sospechar pero que resultó ser negativo ya sabremos que otra enfermedad fue y haremos las recomendaciones para que se trate esa otra enfermedad de la manera conveniente desde luego estamos tratando de que todo esto se haga en el tiempo menor posible y nos marcamos un máximo de 72 horas aquí en esta laminilla podríamos ver que de un programa de vigilancia activa en que se está inspeccionando rutinariamente a las granjas y todos los establecimientos avícolas llamemos traspatios y todo lo que son rastros y todo en estos estamos haciendo toma de muestras y lo estamos llevando para un diagnóstico de laboratorio si el resultado es negativo bueno no pasa nada seguiremos nosotros con nuestra vigilancia activa haciendo la inspección rutinaria de granjas y llevándolo al laboratorio y como últimamente ha sucedido con resultados negativos seguimos haciendo nuestra vigilancia pero si el resultado fuera positivo inmediatamente tendríamos que aplicar las medidas cuarentenarias es decir se tendría que hacer un oficio dirigido a la empresa indicándole que granja está afectada o que área porque pudiera también ser un área la que estemos considerando como cuarentenada y entonces a los dueños de esas áreas de esas granjas que están dentro del área se les diría que están dentro de la zona afectada y que se tendría que hacer actividades contraepisódicas ya con la cuarentena podríamos tener la necesidad para eliminar a la gente de hacer un sacrificio sanitario humanitario desde luego siempre pensar en que el sacrificio sea de manera humanitaria una vez sacrificados los animales se tendrían desde luego que hacer su disposición sanitaria adecuada ya sea por enterramiento podría ser por incineración evitando contaminar el aire hay equipos que nos permiten hacer la incineración con la mínima emisión de gases que pudieran alterar el medio ambiente pero si no el enterramiento cuidando los mantos freáticos y que nos den la seguridad de que el virus va a quedar debidamente inactivado en las fosas o lugares en los cuales hagamos la disposición de los animales tendríamos que hacer posteriormente la limpieza y desinfección de las granjas o los lugares en los cuales se tenían a los animales en explotación o donde estaban estos ocupando jaulas o lugares que estuvieran donde vivían y una vez hecha la limpieza y desinfección con los productos y de la manera más minuciosa posible llegar a lo que es un vacío sanitario ese vacío sanitario tendrá que ser mínimo de tres veces el periodo de incubación y la OIE nos marca que el periodo de incubación para influenza aviar es de 21 días por lo tanto lo que aquí nosotros necesitaríamos hacer es una vez que hemos terminado con una granja considerar si desde ahí se empiezan a contar ya los tres periodos de incubación para poder considerar el que podamos ingresar nuevamente aves susceptibles para que actúen como sentinelas o debemos porque en la región está habiendo otras granjas afectadas mantener la granja vacía y cuando ya vamos a meter las aves sentinelas porque hemos logrado controlar todos los focos que había alrededor probablemente en una zona entonces podamos hacer una nueva desinfección y meter aves sentinelas aves que son altamente susceptibles que no son vacunadas contra ese virus y que son altamente susceptibles estas se tendrían también mínimo por tres periodos de incubación y entrarían previamente monitoreadas es decir haciéndole las pruebas para verificar que efectivamente entran negativas y se pueden hacer tres muestreos a los siete catorce y veintiún días o a los catorce y veintiún días como lo determinemos pero con vigilancia diaria de los animales para determinar cómo se encuentran de morir un solo animal de estos inmediatamente ese tendría que ser llevado a hacer la necropsia y ser llevado al laboratorio para saber de qué murió ese animal y los demás animales seguirían en la cuarentena si este sale negativo bueno los demás animales lo seguiremos monitoreando de tal manera que podamos tener la certeza de que esas aves centinelas nos digan que no encontraron el virus no han tenido manifestación y por lo tanto su actitud su comportamiento su forma de vida normal no se encuentra alterada y por lo tanto pues no no encontramos al virus después después de esto del vacío sanitario pues tendríamos que estar revisando y autorizando oficialmente cómo está la zona ahora bien si de este vacío sanitario como les decía tuviéramos un resultado positivo de las aves que son centinelas tendríamos que volver a empezar con el sacrificio de esas aves centinelas la limpieza y desinfección porque algo falló ahí y tendríamos que hacerla más a fondo volver al vacío sanitario y a la sentinelización por eso es que digo que es muy importante que en la zona ya no haya más casos para que estemos con la seguridad de que cuando hagamos esto que hayamos cumplido con el vacío sanitario y la sentinelización de preferencia sea que ya nos encontramos en una zona estable en la cual ya no hay casos porque de otra manera si hubiera casos por aquí a corta distancia y nosotros volvemos a meter aves porque esta granja ya resultó negativa lo más seguro es que estaríamos arrojando como leña al fuego puesto que el virus sigue circulando en la zona entonces tenemos que tener mucho cuidado para que tengamos una autorización oficial para que tengamos todo adecuado si el resultado ya es negativo tenemos que checar lo que es las medidas de bioseguridad por alguna razón tuvimos una granja afectada probablemente esa granja fue afectada porque no contaba con las medidas de bioseguridad y las medidas de bioseguridad son aquellas que nos dan la certeza de que tenemos los controles adecuados en que la granja está perfectamente cercada preferentemente con una barda de cuando menos dos metros de alto cerrada que tenga de preferencia una sola entrada con control con un arco de desinfección si es que van a entrar vehículos con tapetes sanitarios con control de una persona que está llevando una bitácora de quien entra quien sale y todas estas gentes deberán de ser plenamente autorizadas deberán de llenar un formato en el cual indiquen donde han estado en los días anteriores y deben de tener el permiso del dueño para poder ingresar a su granja y el dueño debe de ser tan sensible que evite que lo visiten gentes que han estado en otras granjas en fechas recientes y que pudieran darnos una problemática por lo tanto aquí lo que nosotros necesitamos es que estas medidas de bioseguridad sean bien llevadas a cabo deben de entrar esas personas a un área en la cual se desvistan dejen su ropa de calle pasen a tomar un baño y entren a otra área a donde van a tener la ropa de visita o de trabajo y así lo deben de hacer también los trabajadores deben de llegar dejar su ropa de calle tomar su baño tomar su ropa de trabajo ingresar a la granja y después deben de tenerse tapetes sanitarios a la entrada de cada caseta o de áreas específicas no debe de haber cruzamiento de personal de una área a otra debe de ser exclusivo y deben de tenerse mucho cuidado con las brigadas o los equipos de vacunadores de reparadores de problemas eléctricos de mallas equipos en fin todos ellos cuando entren deberán de cumplir con las medidas de bioseguridad deberán las casetas estar perfectamente separadas deberán de estar cerradas totalmente tener malla pajarera para que no ingresen las aves que están en el campo y que puedan entrar y llevar el virus y deberán de tener de ser posible un acceso para que los camiones que les llevan los alimentos desde la parte exterior lo vacíen a tolvas y de esas tolvas se lleve el alimento hacia las casetas el agua también debe de ser limpia desinfectada debe de ser agua que puedan consumir las aves de una manera este que les permita evitar que esa agua venga contaminada y que pues puedan así tenerse todo lo adecuado la recolección si es de huevo bueno pues deben de hacerla puede ser mecánica o puede ser manual pero siempre encaja ese cono nuevo para que salga de la granja sin que haya entrado un producto que pueda ser contaminante y salga sin que vaya a ser un producto de riesgo y por otro lado bueno pues también debemos de tener en cuenta que este las aves que son por ejemplo de engorda pues al momento que van a ser vendidas tendrá que este probablemente abrirse para que entren camiones a cargar las aves pero aquí lo recomendable es que sean granjas en las cuales se tenga todo dentro y todo fuera es decir aves de la misma edad para que no pongamos en riesgo el que haya casetas con aves de una edad y cercanas o tenga que transitar camiones para ir a cargar aves que ya llegaron a su etapa de mercado y pasen por a lo mejor las aves de menor edad este tanto para cargar como para salir y descargar los camiones desde luego deben de estar completamente limpios desinfectados con una constancia que avale que estos fueron sometidos a una desinfección y por lo tanto cuando ingresen no van a llevar nada que sea infectante y al salir de preferencia también sean desinfectados para que no sean difusores de algo que existe en esa granja que hasta el momento la consideramos negativa pero que no podemos tener la certeza del 100% y entonces si hemos logrado esto pues llegaríamos a la liberación de cuarentena ahora bien por otro lado tenemos que si este se dio ese resultado confirmatorio podíamos tener una vacunación de aves en riesgo es decir en otra zona alejada pero que sabemos que dado que estamos haciendo los estudios de cuámos se dio la infección a lo mejor no conocemos el foco primario pero si conocemos el foco índice y varios secundarios pero no tenemos todavía la certeza de dónde fue que inició y si estas aves las consideramos en riesgo pues entonces podría permitírseles un programa de vacunación si es así como una herramienta recordemos la vacunación es una herramienta la bioseguridad es la mejor herramienta pero tampoco es 100% segura tendremos que mejorar la bioseguridad y la vigilancia epidemiológica de toda esta zona que está este en riesgo y que puede ser el resto del país todo lo que esté en el resto del país porque no sabemos dónde hizo su aparición inicialmente la enfermedad conforme vayan pasando los días iremos haciendo un diagrama e iremos viendo cuáles son las zonas afectadas y cuáles no pero eso como les decía no da para que si aquí tengo yo un caso inmediatamente diga yo voy a tachar este país y le voy a decir que ya está infectado y por lo tanto no hay comercio con él si nosotros tenemos perfectamente delimitado dónde es el brote nosotros podremos dar la certeza y la credibilidad hacia las personas con quien comercializamos ya sea del mismo país o de otros países para que se considere que tenemos bajo control el problema y desde luego esta zona que pudiera ser la zona perifocal o de amortiguamiento pues pudiera estar que nuestra zona focal fuera de un kilómetro a lo mejor uno a tres kilómetros como lo marca la OIE luego una zona perifocal que podría ser hasta de 10 kilómetros a donde podría estar todo esto alrededor de la zona focal y podríamos tener incluso una zona de amortiguación o buffer como le llaman algunos que también tendría una vigilancia un poco más abierta y sin restricciones pero sí debemos de considerar la necesidad de que si tenemos un brote tengamos una zona cuarentenada una a donde lo que se mueva sea con permiso que sería la perifocal mediante el estudio y vigilancia con todo lo que se requiere de muestreos y estudios de laboratorio para que se puedan mover productos de esa área perifocal y de ahí poder este sacar productos y bien esto es el programa de vigilancia activa en el de pasiva es cuando se nos ha notificado que hay un problema se nos notifica tomamos las muestras van a dar al laboratorio si es negativo pasa nuevamente a lo que es el programa de vigilancia activa se hacen todos los expedientes necesarios para que se sepa que estamos teniendo una vigilancia adecuada pero si por algo resultara que este es un resultado positivo de la toma de muestra entonces pasaría lo que ocurrió a lo mejor con una granja y ese pudiera ser un trasfatio o pudiera ser otra granja y son las dos formas que tenemos de detectar uno mediante vigilancia activa y otro la vigilancia pasiva en la cual tenemos que tener muy sensibilizado a el público en general y la gente que vive en el traspatio y los productores desde luego las autoridades para que se esté dando la vigilancia y notificación de cualquier caso sospechoso de ahí pasamos a lo que sería el organigrama del DINESA aquí en el organigrama desde luego está el director general de salud animal al frente en este caso que tenemos al Senacica estaría también nuestro director en jefe para tomar las decisiones de qué hacer luego estaría el director de la CPA que es el que va a actuar directamente para el movimiento de la gente del grupo de emergencia apoyado con el coordinador regional o de las zonas afectadas porque no necesariamente podremos tener una zona una sola zona afectada en el país pudieran darse incluso en varios estados y por lo tanto tener varios grupos trabajando de forma independiente pero siempre coordinados para que lo que se haga en cada uno de estos lugares sea adecuado y entonces tendríamos una unidad que sería la jefatura de unidad de operaciones en campo que sería la encargada de llevar a cabo todas lo que son los oficios de bueno de la unidad de epidemiología que se encargaría de hacer los análisis primeramente de cómo está la situación en el lugar estos tendrían una unidad o sección de rastreo una de investigaciones y de análisis diagnósticos y desde luego también una sección de análisis de todo lo que son los operativos que se están llevando a cabo por otro lado estaría la unidad de cuarentena que sería la encargada de controlar todo lo que se tiene que mover permitiendo o no permitiendo que se lleve a cabo la movilización desde luego en la zona focal más estricta en la perifocal bajo otro esquema y en la amortiguación otro esquema más relajado pero en el cual siempre había una sección de auto evaluación de todas las medidas que se están llevando a cabo y que desde luego esto nos llevaría a tener una sección de todas las acciones que nosotros tenemos que tener como son los puntos de verificación en las vías de comunicación y también todo lo que corresponda a saneamiento y utilización de las medidas cuarentenarias porque todas las gentes tendrán que cumplir con lo que es bioseguridad de todas las unidades bioseguridad y seguimiento de todas las unidades cuarentenadas por otro lado tendríamos la unidad para que se dedique a la inactivación de focos estos serían ya los que actuarían dentro de cada una de las unidades afectadas habría una sección de avalúo para poder evaluar qué es lo que vamos a destruir y poder ver la posibilidad de hacer a lo mejor alguna consideración en cuanto a los gastos que se están teniendo una sección de de sacrificio y disposición de todos los cadáveres y la sección de saneamiento que fueron las medidas que les decía de limpieza desinfección en fin todo eso pero todo esto lo tendríamos que dar podría haber una unidad de inmunizaciones pero bueno esto tendría que considerarse bajo una situación si esto fuera necesario pero aquí lo importante sería la unidad de bioseguridad la unidad de bioseguridad tiene una función que tiene que ver con todas las demás unidades porque la bioseguridad se tiene que cumplir en todas las actividades para no ser difusores no importa en cual área se encuentre siempre siempre se tiene que actuar con el equipo de bioseguridad y evitando que nosotros mismos que estamos tratando de controlar un brote terminemos siendo los difusores entonces debe de haber una supervisión interna muy muy detallada y como les decía la unidad de inmunización en el caso de que se considere que se puede llevar a cabo una actividad en la cual se esté permitiendo la aplicación de biológicos que se han sido ya determinados autorizados y que sabemos que van a ser funcionales una unidad de aplicación y otra que esté encargado de recoger todo lo que es el equipo mantenimiento y el control de todos los equipos que se hayan utilizado y de todos los movimientos desde luego porque estos son a veces equipos que se van moviendo de una unidad a otra entonces tendremos que tener una unidad que esté checando los movimientos pero también les decía los frascos y todo lo que se utilice debe de ser desechado adecuadamente no es posible que por ser un frasco ya vacío o utilizado a medias ya nada más se tire a la basura sin pensar en que este ha estado en un sitio en el cual puede ser de riesgo y por lo tanto pues bueno debe de ser inactivado también luego tenemos una área en la cual tenemos comunicación y capacitación esta desde luego está muy vinculada con un área administrativa y esta área administrativa si bien está fuera de esta de operaciones de campo pues la realidad es que está también vinculada para podernos dar el sustento de todos los recursos humanos que se requieran pues contratarlos estos deberán de pasar desde luego por el área de comunicación y capacitación para que sean debidamente preparados para que mediante capacitación puedan después integrarse y actuar dentro de lo que es el el trabajo en estas otras áreas en caso de irse requiriendo para sustituir o fortalecer a cualquiera de estas áreas y el área administrativa desde luego proveer todos los recursos como pudieran ser desde dinero viáticos gastos de gasolina material de protección que se requiere que se compre tener un almacén adecuado una manera de distribuirlo en fin todo esto es básico que esté perfectamente bien armonizado dentro de lo que es el plan de emergencia por lo tanto les decía cuando hacemos una cuarentena que es la inactivación de un foco entramos con el sacrificio humanitario de las aves la disposición sanitaria de cadáveres y residuos peligrosos que cuáles pueden ser pues pueden ser plumas puede ser un asadón puede ser una carretilla puede ser cualquier cosa que se utilizó y que pudo haber estado incluso porque no un trascabo que entró pues habrá que también checarlo y darle un tratamiento de limpieza y desinfección de verdad si estuvo en contacto para la disposición de cadáveres y residuos peligrosos pero tendremos que considerarlo que este no fue un equipo que es inerte este ya se convirtió en un equipo que está de alguna manera contaminado y que deberemos de considerarlo también como un equipo a ver cómo lo vamos a desinfectar el tratamiento térmico de las excretas en las excretas hay gran cantidad de virus una pequeña partícula discreta que no sea debidamente tratada puede ser el inicio de un nuevo brote por lo tanto lo que nosotros recomendamos es que se le dé un tratamiento térmico antes de que sean enterradas el tratamiento térmico es cubrirlo con un puede ser un plástico negro y tomar la temperatura para que este suba arriba de los 60 grados centígrados 60 65 grados centígrados durante tres días y con esto es suficiente para que tengamos perfectamente este checando desde luego a diversos niveles pero se genere la temperatura para eliminar al virus y entonces estas excretas puedan ser depositadas en el mismo lugar a donde se dispuso de los cadáveres hay quienes piensan que estas excretas pudieran ser llevadas por ejemplo para este ser utilizadas en como un fertilizante sin embargo si se trata de una granja positiva estas no deberán de salir para ser utilizadas porque la realidad es de que estar seguros de que el 100% de no sé cuántas toneladas pudiéramos llegar a tener según el tamaño de la granja se haya logrado el tratamiento al 100% a la temperatura adecuada pudiera ser la puerta de una nueva infección por lo tanto se debe también tener este enterrado se debe después de hacer el enterramiento de estos dos de cadáver residuos peligrosos este y las excretas la limpieza muy detallada lavado a fondo si es necesario habrá que hacer este flameado de algunas este partes deshiervado este removición de tierra si es necesaria este desinfección con aplicación a veces de desinfectantes que estén plenamente indicados o bien a veces se puede hacer desinfección de algunas áreas con cal recién activada ya que después de una hora de haber sido preparada deja de ser un desinfectante pero eso sería en pequeños lugares o zonas muy aisladas que poco tuvieron que ver con el agente lo ideal es el tratamiento con un desinfectante adecuado y a las condiciones de la manera más adecuada tomando en cuenta lo que indica el productor para que sea activo y que esto nos dé la seguridad de que ha sido aplicado en el tiempo y a la concentración adecuada una vez que hemos logrado que la desinfección sea la adecuada pasaríamos a lo que es el vacío sanitario como les dije mínimo tres veces el periodo de incubación la OIE nos marca 21 días como periodo de incubación sería tres veces este periodo y después si las condiciones son las adecuadas la introducción de aves centinelas aquí rápidamente algunas láminas en donde vemos despoblación de granjas aquí ya las vemos como los están sacando las aves como ya están vacíos después la disposición sanitaria de los cadáveres y de los residuos peligrosos aquí se ve la fosa el trascabo que está llevando las aves a depositarlas y estas con cal a diversas capas y tierra vamos enterrándola para que ya no signifiquen un riesgo pero también les decía el tratamiento térmico de las excretas que debe de ser con los termómetros adecuados a diversas zonas de esta área en la cual se cubrió las excretas todo lo que es la gallinaza o pollinaza según haya sido el caso y al final de preferencia que sea puesto en una fosa de estas y su enterramiento aquí el lavado y desinfección muy muy a detalle aquí incluso vemos la posibilidad de que estén asperjando con con este máquinas que nos den una desinfección adecuada y podemos todo lo que es equipo también desarmarlo y si es posible desinfectarlo desinfectarlo y si no es posible desinfectarlo tendrá que ser destruido y eliminado en las fosas deberá de ser perfectamente lavado todo todo el área tomando en cuenta incluso la techumbre de las casetas y todo lo que son paredes y este si tienen en ocasiones cortinas pues las cortinas deberán de ser desechadas ya que muchas de estas cortinas no son seguras como para poder nada más desinfectarlas como aquí en algunos de estas se muestra como que están desinfectando las cortinas pero en ocasiones las cortinas tienen ya algunas grietas o algunos lugares que a lo mejor pudieran mantener al virus en el lugar entonces también no es recomendable al final el vacío sanitario no deberá de quedar ningún ave susceptible o animal susceptible ni perros ni gatos ni nadie que ande dando vueltas aquí en el interior esto quedará plenamente cerrado y toda la granja deberá de estar monitoreada durante todo el periodo del vacío sanitario precisamente para asegurarnos de que no va a haber el riesgo de que entre un fomite o un ave trayendo el virus y defeque o ponga sus excretas en esta zona y nos ponga nuevamente en el riesgo después de esto una vez pasado lo que es el vacío sanitario entrarán las aves sentinelas que tendrán que ser muestreadas y checadas para que podamos tener la seguridad de lo que estamos haciendo que no hemos encontrado el virus o si lo encontramos volver a hacer todas las actividades como ya lo señalabamos por otro lado tenemos que llevar a cabo un muestreo periódico de las aves en la granja y predios de traspatio ubicados en toda la región con cuarentena y hacer promoción constante de la notificación de casos sospechosos distribuyendo material impreso haciendo voceo a través de vehículos con altoparlantes si es necesario o utilizar algún medio que tengan en la zona de tal manera que podamos entonces estar seguros de que todo el mundo sigue atento y que nos puede notificar en caso de que haya alguna problemática esta área de cuarentena deberá detener puntos de verificación e inspección a donde se tendrán que detener todos aquellos vehículos que lleven productos en estas casetas de control de vigilancia en las áreas o caminos por los cuales transitan deberán de pararse llevar sus certificados o sus documentos para la movilización con un destino determinado que lo permita la autoridad y la desinfección de vehículos que a veces incluso deben de ser los vehículos de las personas que viven en la zona y que deben de ser desinfectados también porque pueden ser contaminantes y debe de haber también arcos de desinfección para poder llevar a cabo la desinfección de vehículos grandes y estos arcos deben de tener boquillas que permitan la desinfección por todos los lugares e incluso en la parte inferior y si es necesario contar con maquinaria bombas de presión para que una persona haga la desinfección de las llantas las alficaderas y áreas que sabemos que no es posible a veces hacer la desinfección adecuada pero que la hagamos que hagamos que el chofer se baje que pise el tapete sanitario que chequemos que no haya nada que sea de riesgo para que difunda el problema y podamos entonces darle salida desde luego hablábamos que podemos llegar nuevamente a tener nuestras granjas repobladas una vez que hemos logrado que se haya cumplido con todos los requisitos en los cuales ya nos han dicho que tenemos libre de la enfermedad y entonces pueden quedar granjas en las cuales las consideremos como libres o bien si se diera el caso que tuviéramos que seguir utilizando la herramienta de la vacunación bueno seguiríamos utilizándola aplicando la vacuna a la dosis adecuada y estas granjas que fueran repobladas pero estén vacunadas quedarían con una cuarentena condicionada y solo podrían salir hacia rastro al término de su vida productiva que puede ser el pollo de engorda al momento de su peso para el mercado o bien las parvadas de postura cuando ya han terminado su etapa productiva pero esto por eso lo señalamos esto es una herramienta nunca será y así lo volvemos a señalar hasta la fecha no existe una vacuna que elimine el virus elimina únicamente la signología una vacuna no evita hasta el momento de todas las vacunas que conocemos que si llega el virus pueda haber circulación viral en una parvada vacunada por eso es que tenemos en las parvadas que son vacunadas que tener aves sentinelas para saber si no está ingresando el virus y las aves no muestran la signología o baja de producción porque la vacuna es la que les está ayudando pero el virus está a lo mejor ahí pero está encubierto por la vacunación la vacunación es una magnífica herramienta pero finalmente la bioseguridad y buenas prácticas pecuarias son la mejor herramienta que tenemos y el contar con una evidencia documental con una situación auditable en la cual todo lo que conlleva la producción avícola sea debidamente llevada a cabo con bioseguridad y buenas prácticas pecuarias pues es lo único que nos ayuda a que podamos minimizar el riesgo de introducción y transmisión o difusión del virus esto es lo importante en cuanto a esta plática y pues me pongo a su disposición gracias agradecemos la participación del médico veterinario Jorge Lemus y Sánchez en este momento daremos un espacio para resolver algunas dudas que tengan que puedan realizar desmediatamente es el chat la que tenemos en el momento es cuando habla de la vigilancia en un país cada seis meses a qué estratos de aves se refiere bueno yo digo en este caso que debemos de tener sobre todo en aquellos países que nunca han tenido la enfermedad que mínimo cada seis meses se haga un monitoreo esto es sobre todo en aquellas países que tienen una avicultura pequeña que es una avicultura que tiene las distancias adecuadas entre las unidades de producción y que al no haberse visto involucrados con el virus de alta patogenicidad o nunca han tenido brotes pues mínimo deberían de checarse pero dice uno mínimo pero eso no es lo adecuado si según estamos viendo esa es una indicación que se ha dado para que la vigilancia se haga a nivel mundial pero en los países en los cuales ya se ha presentado un virus de alta patogenicidad pues se deben de cerrar los calendarios de vigilancia y se debe de tener una vigilancia activa más cerrada y desde luego atender todas las notificaciones pero por ejemplo en el caso de México bueno cada parvada está siendo checada y está siendo monitoreada cada 45 días en lo que son aves de producción en granja y de engorda cada parvada y tratando de que sean programas sobre todo en aves de engorda todo dentro todo fuera para evitarnos la problemática de aves multiedades es decir granjas que tienen aves desde semanas de haber ingresado hasta algunas que estén próximas ya a salir entonces esto es algo que sería lo no deseable por eso es que hablaba yo que mínimo cada seis meses así como dicen para toda persona que debe de hacerse un chequeo mínimo cada seis meses para ver cómo está de su salud pues eso sería lo mínimo que podríamos considerar en un país que atiende todas las notificaciones que hay este todo un este una cultura de notificación bueno en esos países es posible considerar cada seis meses no sé si con eso haya quedado este contestado pero yo creo que esto es lo que debemos de considerar para todos este que no podemos bajar la guardia ante la influenza aviar de alta patogenicidad la historia nos ha demostrado en muchas ocasiones que esta es una de las enfermedades que son de vigilancia constante no podemos bajar la guardia agradecemos la participación del doctor Jorge Lemus y Sánchez así como la atención de todos ustedes hasta la próxima transmisión de la